y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen vamos a jugar un platico en modo dominio con mi cuenta de ligas bajas estoy en liga plata tengo mi canal lo tengo equipado con avengers están a nivel 5 y 6 y si no me equivoco el canal está a nivel 5 esta terminación es bastante letal se las recomiendo y a futuro puedes cambiar el carnás por un robot como un bulwark o un auyun se van a ser mis mis opciones en futuro por el momento estoy sacando en el taller un mender que me parece que es un robot bastante bien equilibrado y me va a ayudar a tener una mejor defensiva y ataque en esta cuenta vamos a hacer un poquito de daño acá ese robot también está equipado con unas avengers y me está comiendo vamos a tratar de bailar un poquito voy a decir que me cambió el nombre y me colocó soy pinceladas este nombre es uno de los primeros que tuve jugando war robots y pues nunca lo cambié me violaron voy con el leo antes no tenía un leo el leo hace poco fue que lo conseguí y me ha parecido que es una de las mejores opciones estuve pensando cómo lo equipaba el leo viene por defecto con una piñata y una thunder lo jugué así varias veces pero perdía mucho fuego de ataque las piñatas cuando se descargaba la munición y me pareció mucho más letal utilizarlo con avengers y el único plus que tengo allí es que tenía un ovo acumulado y me pude comprar las avengers sin problemas a pesar de todo pues uno que no está no está acostumbrado a jugar con leos a cada rato pues te pega un poco el tema de la velocidad porque la velocidad la velocidad es súper distinta es bastante lento el leo apenas está a nivel 6 vamos a ver si mi equipo avanza un poco más trato de guardar munición no disparar a lo loco voy a tratar de hacer que se vayan estos enemigos para que salte y se vaya creo que me están volviendo bosta por este lado pero ya como que destruyeron al que de aquí abajo podría estar la natacha poderosa ahí abajo vamos a ver si la puedo destruir vamos a ver si puedo destruir este drifting la natacha está ahí cuidándose pero si no avanza pues no pasa nada vamos a ver si podemos darle cañita a este también tengo unas tulumbas pensaba hacerme un glitfit con tulumbas fue una de las opciones que tenía en mente pero estoy por colocarme otro más bien otro leo me parece que son unos bots que aguantan bastante o meterme una natacha y cambiarla por el carnage y colocarle dos punisher y las dos avengers creo que en este nivel en estas ligas pues hace un buen trajo también me puedes dejar en la caja de comentarios en qué liga estás si estás en ligas bajas y cuál es tu hangar que estás utilizando en este momento ya los enemigos avanzaron hay demasiados enemigos creo que me van a destruir a este rino porque hay demasiados enemigos creo que me voy a ir vamos a ver si puedo avanzar un poco y destruir aquí a este vamos a ver me llegaron por un lado me destruyeron como había vaticinado los leos son fuertes en esta liga tener un leo te hace un contrincante fuerte esa vaina como suena tengo aquí uno hasta efecto de sonido y todo vamos a ver voy a tratar de avanzar con mi Lancelot llegar llegar al centro lanzarle un poquito de daño aquí al enemigo y seguir avanzando no, si no lo hacemos nada porque está todavía lejos una vez que veo un Haeshi no había visto un globo tan fuerte en estas ligas aquí viene un enemigo vamos a tratar de hacer un poco de daño que no avance pues casi siempre casi siempre los enemigos cuando le haces frente con un globo fuerte suelen irse hacia otro lado no avanzan voy a tratar de hacerle ayudar a Leo con esta Natasha perfecto y vamos a hacerle creo que esto es un butch ah bueno también tengo un butch lo único es que no tengo armas de largo alcance y el butch puede para hacer cuatro armas pesadas apenas comenzando la cuenta está difícil la cosa vamos a ver vamos a hacer daño tampoco nos vamos a quedar escondidos este Lancelot todavía puede hacer bastante daño así que subimos a este y toma papá y nos vamos por este amigo uff no creo que vienen demasiados enemigos y este viene por la venganza así que no no es lo que me conviene tenía Orkans no a ver este si baja puede irme hacia atrás no necesito estar tan cerca ah ahí me equivoqué yo porque no tenía que estar tan cerca tengo la ventaja de la distancia pero bueno me queda todavía el comijo el comijo es una excelente opción más que todo cuando juego Beacon Rush en esta liga es bastante rápido y ágil y rápidamente te lleva casi que me sale el dash largo ya me estoy quedando sin aliados eso es lo único difícil que veo uy el dash me salió demasiado largo me vine hacia atrás pero creo que ganamos porque no queda mucho tiempo que llegamos y vamos bien por las balizas me jodió ese riffing totalmente pero vamos a ver bueno el que me mató fue el bush este pero vamos a ver qué tal nos queda la partidita al final los enemigos presionaron pero ya era muy tarde teníamos mejor control de la baliza central y por eso ganamos hicimos casi 600.000 de daño que no es mal y casi todo mundo se hizo 600 me puedes dejar en la caja comentar qué tal te pareció esta batalla piloto nos vemos en un próximo video bye bye y Gracias por ver el video.